¿Cuál es el destino de una botella de plástico una vez que ha sido usada? Puede ser este patio. Estamos en la planta de reciclaje de botellas PET post-consumo de Encador, donde cada día se reciclan cientos de miles de botellas. Y nosotros recuperamos todos los días más de 500 mil botellas para su reciclaje. ¿Cada día? Cada día, más de 500 mil botellas. Frente a nosotros hay un pequeño laberinto de torres de plástico, clasificadas por colores. Lo que vemos es la acumulación de apenas una semana de recolección, cerca de cuatro millones de envases de plástico que fueron recogidos y vendidos a esta fábrica. Esa labor se hace gracias a los recolectores de base, que ellos son los que están en las calles, en las instituciones, recogiendo el material. Y de esa manera nosotros tenemos una logística inversa, que eventualmente nos llega el material a la planta y le damos una nueva vida al plástico PET. ¿Pero cómo se logra este proceso? Cuando se habla de reciclaje, ¿qué es lo que realmente sucede con las botellas? Primero, se las debe clasificar. Todo lo que puede ser reciclado, de lo que no. Y a que se debe descartar cualquier elemento que contamine al plástico. Por ejemplo, hay personas que meten otras basuras dentro de las botellas y ese simple error impide que se las pueda volver a usar. La clasificación es manual. A pesar de que el plástico se clasifica manualmente, a veces se escapan basuras que no se pueden reciclar con el plástico, como por ejemplo, vemos aquí una lata de atún y una lata de spray. Sin embargo, hay grandes magnetos que separan esta basura cuando se ha escapado. Vamos a ver cómo funciona. El proceso de separación continúa por varios filtros. A lo largo del trayecto se van recuperando etiquetas y tapas para tratarlas por separado. También se van clasificando los plásticos por sus distintos colores. Luego entran a un profundo lavado, esterilizado y despedazado, hasta convertirlos en pequeñas escamas de plástico. Es como que cortaras, por eso le ponemos el nombre escamas, porque tiene un tamaño similar a las escamas de pescado, a una hojuela como el conflex. A estas hojuelas se les quita todas las impurezas microscópicas con el uso de hiperfiltros y se obtienen pequeños balines o resina de plástico. Cada uno de estos sacos contiene una tonelada de resina, el equivalente a 45.500 botellas. Y ese material está listo para entrar a un molde y transformarse en esto. Son unos pequeños tubos llamados preformas, que finalmente se van a convertir en... Se van a convertir en una botella, luego pasas por una máquina donde tienes un molde y con temperatura soplas. Es una máquina sopladora y genera la botella. Entonces esta preforma se va a convertir en esta botella. Es un proceso sencillo, que obviamente requiere alta tecnología, pero que consigue dar una alternativa de uso a un material que de otra manera podría convertirse en un desecho contaminante. La tecnología ya está inventada, el proceso está inventado. Lo que falta es conciencia para que se genere la demanda y que podamos reincorporar aún más botellas a la economía. ¿Cuál es el destino de una botella de plástico una vez que ha sido usada? Hemos visto una de las alternativas, pero también hay otras. Las aguas del río que pasan al lado de su casa, las playas o el mar, o quizás esta misma cantidad de plástico ocupando espacio en rellenos sanitarios y botaderos. ¿Cuál le parece la mejor? Usted decide, pero decida bien. Tomás Chufardi, 24 Horas.